Más de 300 estudiantes de la región Jalapa participan en el torneo interfacultades de la Universidad Veracruzana, que abrió convocatoria para la rama varonil y femenil en única categoría del voleibol de sala. Escuchamos al docente responsable de este deporte en la UB, Armando Navarrete Munguía. Tenemos un torneo muy nutrido, se inscribieron varios equipos de diferentes facultades, tenemos un aproximado de unos 20 equipos de la rama femenil y unos 25 de la rama varonil. Esto más o menos nos lleva a una cantidad de unos entre 300 y 350 alumnos participando en este torneo interno de la región y siempre es un éxito. El voleibol no sé por qué, les gusta mucho a los jóvenes universitarios y siempre tenemos un éxito. Desgraciadamente nuestro gimnasio tuvo unas fallas en la duela, entonces no pudimos jugarlo todo ahí, que era sensacional, porque los juegos ahí se ponen muy buenos, reúne mucho público, mucha animación y ahorita estamos tratando de sacarlo aquí en el nido, en las canchas externas del CAD, pero ahí vamos, con un éxito total en este evento. En lo que respecta al voleibol de la UB de manera general, el maestro Armando Navarrete comentó. Yo creo que el recuento de este año en el voleibol ha sido muy bueno, los jóvenes son muy participativos, los equipos representativos tanto de voleibol como voleibol de playa siguen preparándose con expectativas de la Universidad Nacional 2024, el apoyo de las autoridades universitarias ha sido incondicional, los muchachos están muy dispuestos para seguir trabajando, pues vamos en el proceso, solamente estamos esperando las fechas de cuándo se vaya a realizar la Universidad Nacional. Este año ha sido positivo con los resultados que obtuvimos en la Universidad Nacional pasada, ahora trabajando en lo que nos falló para poder aspirar para llegar al próximo evento. Más de 20 equipos en cada rama procedentes de diferentes facultades, fue el resultado de la convocatoria para este torneo interno de la UB, en el que además se tiene observación para integrar a las selecciones del voleibol. Para RTV Más Deportes, Alán García.